¿Cómo te fue? Bien, fíjate que acabo de salir aquí con el doctor Alejandro Valenzuela Cuevas y también con la doctora Recelli Valenzuela Mesa aquí lo podemos encontrar en el Zahualcoyos número 345B al lado de la terminal del Campo 35 facilísimo nada más marcas al teléfono 6683 953739 para sacar una cita y aquí te atienden la verdad que acabo de salir me dio un excelente servicio el horario es de lunes a viernes de 9 a 6 pm sábado de 9 a 3 pm y domingo no hay media, una de hecho acabo de salir ahorita ¿Cómo te sientes? Excelente ¡Adiós!